nuestra relación difícil. Desafortunadamente, no tenemos más opción que trabajar con él. ¿Cuál estrategia crees que es la mejor? Me adaptaré a su personalidad. Creo que es lo mejor para la investigación. Eso hará que evite conflictos acomodándome a su psicología. Más y más androides están divergiendo. Hay millones en circulación. Si se inestabilizan, las consecuencias serán desastrosas. Eres el prototipo más avanzado que CyberLife haya creado. Si alguien puede descubrir qué está pasando, eres tú. Puedes contar conmigo, Amanda. Continúa la investigación y ponle fin a esto. Date prisa, Connor. No hay mucho tiempo. ¿Puedo ayudarle? Vengo a ver al Teniente Anderson. ¿Tiene autorización? Sí. El Teniente Anderson no ha llegado, pero puede esperar en su escritorio. No hay mucho tiempo. 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 Todas las unidades en el sector M9 buscamos a un control defendido. Viene con la identificación. Estoy buscando el escritorio del Teniente Anderson. Es el escritorio de ella. Se solicita la tuya para un centro de trabajo en progreso en Cuba con cuentos. Atención, le pido pensado que afecta a todas las unidades al sur de Reiki. Disculpe, ¿sabe a qué hora llega el Teniente Anderson normalmente? Depende de dónde haya estado anoche. Si tenemos suerte, llegará antes de mediodía. Gracias. Se solicita la patrulla en accidente del tráfico Estéllos. Hola, amor. Está bien. ¿Es por su casa unidad? ¿No es esto un títer? Certificación. Llama a Hank Anderson. Hola, soy Hank. No estoy por el momento. Deja un mensaje si eso te excita, pero no esperes que te devuelva la llamada. Viv, como sea. Espera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ay, Jesús! ¡Tank! ¡A mi oficina! Hay varios casos nuevos relacionados con androides. Antes teníamos incidentes aislados, como ancianas que perdían a su criada androide y mierda, sí. Pero ahora, tenemos reportes de ataques y hasta homicidios como el del tipo de anoche. Ya dejó de ser un problema solo de Cyber Life. Ahora es una investigación criminal y tenemos que encargarnos antes de que esto explote. Quiero que investigues estos casos y veas si existe algún vínculo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me toca encargarme de esta mierda? Soy el policía menos calificado del país para este caso. No entiendo un carajo de androides, Jeffrey. Apenas puedo cambiar la configuración de mi teléfono. Todo el mundo está sobrecargado. Creo que estás totalmente calificado para este tipo de investigación. ¡Pura mierda! La verdad es que nadie quiere investigar a esos malditos androides y a mí me cae toda la basura. Sálvala que envió un androide para que ayude con la investigación. Un prototipo de última tecnología será tu compañero. ¡No salgas con eso! ¡No necesito un compañero y menos esa basura plástica! ¡Han, que estás comenzando a fastidiarme! ¡Eres teniente de policía! ¡Se supone que debes hacer lo que te diga y mantener esa boca cerrada! ¿Sabes qué palabra rotas ayer esta boca para ti? Ok, ok. Haré como que no escuché eso. Para no tener que añadir más hojas a tu expediente disciplinario. ¡Porque esto ya parece una estúpida novela! ¡Esta conversación se acabó! Jeffrey, por Dios, ¿por qué me haces esto a mí? ¿Sabes cuánto odio esas porquerías? ¿Por qué lo haces, Jeffrey? Escucha, ya tuve suficiente de tu mierda. O haces tu trabajo, o me entregas tu placa. Ahora, con tu permiso, tengo mucho trabajo. Se solicita una ordinaria de respuesta táctica para simularlo a la zona periférica de ellos. Oye, ¿ya viste las muestras? El reporte dice que lo cortaron. Yo siento haberlo molestado en el bar anoche, teniente. Creo que arruiné su diversión. En cualquier caso, quiero que sepa que estoy muy feliz de trabajar con usted. Sé que seremos un gran equipo. Se solicita unir a la línea de la estación central de Vichon. ¿Hay algún escritorio disponible aquí? Nadie usa el de allá. ¿Le gustan los Gears de Detroit, no? Denton Carter encestó ayer el 53% de sus tiros de tres puntos. ¿Vio el juego? Eso es lo que estaba viendo en el bar anoche. Oh. ¿Hace mucho que conoce al Capitán Fowler? Sí. Demasiado. Tiene un perro, ¿cierto? ¿Cómo lo sabes? Hay pelos en su silla. A mí me gustan. ¿Cómo se llama el suyo? No te interesa. Sumo. Se llama Sumo. Sumo. ¿Escucha a los Caballeros de la Muerte Oscura? Me gusta mucho esa música. Está llena de energía. ¿Tú escuchas heavy metal? Bueno, yo diría que no escucho música tal cual. Pero me gustaría. A muchas personas no les gusta estar rodeadas de androides. Yo me preguntaba... ¿Hay alguna razón en particular para que me desprecie? Sí. Sí, hay una. Me preguntaba... ¿Llega a la oficina a esta hora siempre? Yo llego a la hora que llego. Y ya deja de patearme los huevos, ¿quieres? Si tiene archivos de divergentes, quisiera revisarlos, por favor. Hay una computadora en tu escritorio, así que diviértete. 243 archivos. El primero es desde hace nueve meses. Todo comenzó en Detroit y escaló rápidamente a toda la nación. Informaron que una X-400 atacó a un humano anoche. Podría ser un buen inicio para la investigación. Yo entiendo que usted enfrenta problemas personales, teniente. Pero usted tiene que superarlos y... Oye, no me hables como si me conocieras. No soy tu amigo y no necesito tus observaciones. Me asignaron a esta misión, teniente. No vine a esperar a que usted le den ganas de trabajar. Escucha, idiota. Si fuera por mí, te tiraría completo a la basura y te prendería fuego. Así que deja de joderme la vida si no quieres empeorar todo. Teniente, disculpe por interrumpir. Tengo información sobre la X-400 que atacó al tipo anoche. Lo vieron en el distrito Ravendale. En eso estoy. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Es todo por ahora. Ya puedes irte. Tenemos oficiales investigando la zona, por si alguien ha visto algo... Ok, y avísame si averigüen algo. ¿Qué harás con eso, Hank? No tengo ni idea. A las 2.30... Tomó el primer autobús que pasó. Y se bajó en la última estación. No fue una decisión planeada. La motivó el miedo. Los androides no sienten miedo. Los divergentes sí. Las emociones pueden abrumarlos... y toman decisiones irracionales. Pero eso no nos dice a dónde fue. No tenía planes... ni a dónde ir. Tal vez no está muy lejos. Tal vez. Ralph encontró esto para la niña. Le hará bien un obsequio para dejar atrás el malentendido. Ralph cocinará. Hará como los humanos. Les gusta la carne quemada. Vengan. Vengan a sentarse. Es muy gentil de tu parte, Ralph. Pero debemos irnos. ¿Irse? No, se irá cuando la niña haya comido. Comeremos juntos como una familia. Sí, el papá, la mamá y la hijita. No, Ralph. Ya nos vamos. Camina, Alice. No irá a ningún lado. Los humanos no comen eso, Ralph. ¡Error! Los humanos comen animales muertos. ¡Yo sé eso! No le das daño, ¿cierto? Somos amigos. ¿Lo olvidas? No, Ralph. No quiere lastimar a la niña. Solo quiere que coma. Es todo. De acuerdo. Nos quedaremos a comer. Como una familia. Así está mejor. Ralph pasó por muchas dificultades para traerle algo de comer a la niña. Sería muy descortés si lo rechazara. ¿No es así? Genial. Será genial. Suculento. Ya verá. Suculento. Delicioso. ¿Papá, mamá, hijita? Cara, no. No me quiero comer eso. ¿Qué dijo? Dijo que no quiere comer. Tal vez no es tan bueno. Es porque está acostumbrada a algo mejor. Pero Ralph lo hizo para ella. Así que se lo comerá. Adelante. Come. 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 Vi el cadáver arriba. Mataste a ese humano, ¿no es así? No. No, ya estaba así cuando Ralph lo encontró. Asesinaste a ese hombre, Ralph. No mientas, ¿quieres? Odias a los humanos, pero eres igual a ellos. ¡Un criminal! No quería hacerles daño. No. Es que... Ralph no controla su gira. Cuando la ira aparece, Ralph no sabe lo que hace. Se vuelve estúpido. Lleno de odio. Ralph lo siente. Solo quería ser su amigo. Entonces déjanos ir. ¿Hay alguien en casa? Había plasma azul en la cerca. Sé que otro androide estuvo aquí. Había brazo. T Dog. T T. Luego Qu subir Sentiste T Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Hay algún otro androide aquí? ¿Otro androide? ¿Otro androide? No. Ralf está solo. 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 Ralf está solo.